Nos falta madurez política, y por eso tenemos muchos ministerios que no han dado el ancho. Muchos ministros que le han quedado mal a la presidenta, y por ende, le han quedado mal al pueblo hondureño. El discurso de cambio, el discurso de transformación, el discurso no debe de ir solamente en el tema del léxico. Debe de sentirse en el hogar de la familia hondureña.